El momento en el que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso, todos nosotros queríamos saber la opinión de una sola persona, Geraldine Bazán. Sin embargo, esta actriz se ha mantenido muy calladita y ha evitado dar su opinión acerca de este compromiso, todo lo contrario a lo que hizo su mamá. Nuevamente Doña Rosalba Ortiz genera polémica, con ese particular estilo que tanto la distingue. Ella reaccionó ante los planes de su ex yerno, quien hace unos días dio a conocer que ya le entregó el anillo a Irina Baeva. Es por eso que nosotros aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles exclusivos, no te lo puedes perder, bienvenidos. Últimamente Doña Rosalba Ortiz ya no es conocida por ser la mamá de Geraldine Bazán, ella se ha ganado su propio lugar en el mundo de la farándula. Siempre que habla de la vida de su hija, de su divorcio y de la infidelidad por parte de Gabriel Soto con Irina Baeva, ella causa tremenda polémica, y en esta ocasión no fue la excepción. Ante los cuestionamientos de la prensa, Doña Rosalba Ortiz le deseó lo mejor a Gabriel e Irina, pero dejó claro que a su hija la tiene sin cuidado la decisión de su expareja. Con sus propias palabras diciéndole a medios de comunicación, Doña Rosalba Ortiz aseguró, Siempre lo he dicho, Dios sabe dónde da y reparte, dónde quita y dónde pone. Así que muchas felicidades a la pareja, que tengan muchos hijos o hijas y sean felices. Asimismo, Doña Rosalba Ortiz no dejó de enfatizar la situación que vive Geraldine Bazán con su muy sonado y súper escandaloso divorcio, después de que Gabriel Soto le pintó tremendos cuernotes con Irina Baeva. Doña Rosalba Ortiz dijo que sinceramente Geraldine Bazán encontró su verdadera vocación, su felicidad son sus hijas, ella dijo que estaba muy feliz de que Geraldine tuvo estas pequeñas con Gabriel Soto. Elisa María y Alexa Miranda son unas niñas tan preciosas, están bellas, sanas y muy felices. Además de esto, la ex suegra de Gabriel Soto no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer su opinión, acerca de la decisión del actor de dar a conocer su compromiso, tres meses después de haberle dado el anillo a Irina. Sobre esto, Doña Rosalba Ortiz consideró, respecto a la noticia de Gabriel, pensaría que era mejor para el 14 de febrero. Esa fecha le gusta, creo que se adelantó. Pero como siempre, en estas declaraciones no podía faltar esa pizca, esa chispa de polémica que siempre le pone Doña Rosalba Ortiz a sus declaraciones. Como suele hacerlo comúnmente cuando habla al respecto de su hija y de su expareja, Doña Rosalba Ortiz terminó esta entrevista diciendo, solo hay que tener cuidado con la sociopatía narcisista. Doña Rosalba Ortiz es de esas mujeres que a veces dice las cosas tan directamente, y que otras da una indirecta, pero que parece que te está poniendo limón en donde más te lastima. Obviamente, Geraldine Bassá no ha dicho nada al respecto. De hecho, ella ha aprovechado su más reciente intervención en la rodilla, para mantenerse al margen de los escándalos y poder alejarse de las redes sociales un poquito. Ocasionalmente ella publica alguna foto o un video de su recuperación de cirugía junto a sus preciosas hijas, quienes han sido sus cómplices para todo. ¿Con las mejores enfermeras que puedo tener? ¿Dónde están mis enfermeritas? Sean peras o sean manzanas, con o sin Gabriel Soto, con boda o sin boda del actor. Lo que sí es un hecho es que Geraldine Bassá está más feliz que nunca. Ella se encuentra disfrutando al máximo a sus hijas, y más en este momento de aislamiento. Ha tenido momentos invaluables con ellas. Además, como lo hemos dicho en varias ocasiones, parece ser que esta actriz tiene el nuevo galán, y aunque no lo ha presentado formalmente, nos ha dado una que otra indirecta. Tan solo en el video donde daba a conocer su intervención de rodilla, ella le agradeció en especial a una persona, a la cual le mandó muchísimos besos, agradeciéndole que nunca se separó de su lado. ¿Tú crees que en algún momento Geraldine Bassá sí nos diga algo del compromiso de Gabriel Soto? ¿O de plano este tema ni a ella le incumbe? ¿Qué opinas de las declaraciones de su mamá? Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Si quieres conocer más contenido interesante, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.